Se fueron las tormentas, llegó el buen tiempo y también las estafas. El día de ayer como por las 5 de la tarde. Cámaras de seguridad grabaron a estos dos hombres yendo de puerta en puerta, asegurando que trabajan para Oncora. Checando que porque habían cobrado recargos en los viles y que los habían mandado directamente porque iban a tratar de arreglar eso. Pasó en la cuadra 1100 de la calle de Lourdes Dry en Garland, pero a medida que hablaba con ellos se dio cuenta que algo no estaba bien. Su vestimenta. Los empleados legítimos tendrán puestos tanto una camisa como un casco con el logotipo y el engomado de la compañía Oncora. El vehículo que usaron también los delató. Traían un carro particular. Nuestros empleados siempre van a estar en su vehículo y siempre vas a verlo claramente embarcado con el nombre de la compañía. Los sujetos pedían información personal, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. La información él la puso en su teléfono, pero en ningún momento me dijo, oh pues sí, usted está en la cuenta y yo ahí fue cuando me di cuenta de que no era creíble lo que estaban diciendo, porque yo no estoy en la cuenta, está mi esposo. Los proveedores legítimos de servicios no preguntarán esta información porque ya la tienen en su sistema. Pero además Oncora no necesita información personal de los clientes porque no trata directamente con ellos. Solo distribuyen energía a las compañías que sí la venden a usted, como TXU, por ejemplo. Oncora no vende ni produce electricidad. Nosotros nomás llevamos a la luz electricidad a punto A a punto B. Para protegerse, no abra las puertas a desconocidos y si tiene dudas, llame directamente a su compañía de electricidad para verificar si realmente existe un problema. Es lo que queda después de la tormenta. Las estafas, la gente llega queriéndose hacer pasar por algo que no son. Y aprovechándose de la necesidad de las personas. Oncora nunca pide entrar a su casa simplemente porque los trabajos que realizan son afuera de las casas. Ahora, si usted necesita reportar algún tipo de estafa que tenga que ver con Oncora, tiene que llamar a este teléfono 888-313-6862 y además reportar esa estafa a su compañía de electricidad y también a la policía. Nos dijeron que en la ciudad de Carlan aún hay casi 6 mil personas sin electricidad y que a partir del día de mañana van a llegar cuadrillas de trabajadores de otras ciudades para ayudar a restaurar el servicio. Esto va a ser de una forma bastante lenta, tiene que tener paciencia. Si usted todavía está a oscuras y necesita reportarlo en su pantalla, tiene las formas de hacerlo. Andrea Rega, Noticias Univisión 23. Noticias Univisión 23.